Eres perfecto Reinos con autoridad Viste a tu hijo Para darnos libertad Toda nación me adora y te canta Toda nación ante ti proclama Al rey de gloria La tierra se une en alta voz Santo, Santo es nuestro Dios Nos asustaste Arraste toda la maldad Nos perdonaste Tu gracia, amor y sanidad Toda nación me adora y te canta Toda nación ante ti proclama Al rey de gloria La tierra se une en alta voz Santo, Santo es nuestro Dios Abrazamos nuestra oración Santo, Santo es nuestro Dios Oh, eres Santo Que adoramos, Señor Todo dominio, todo el imperio Se ha dado a Él por todos los siglos Todo dominio, todo el imperio se ha dado a Él por todos los siglos. Amén. 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 Amén.